Amados hermanos, hermanas de Gozo y Paz, estimados amigos, amigas de Gozo y Paz, que el Eterno les bendiga y les guarde. Conéctense este viernes 20 de marzo, 6 de la tarde, para el Erechabal, el inicio del Shabbat. Voy a hablar de un tema muy interesante, no es con afán de causar pánico, asustarlos, no, que hay que poner los pies sobre la tierra. El tema es coronavirus, crisis, guerra, antimachíaj. Conéctense, nos vemos entonces 6 de la tarde, este próximo viernes 20 de marzo 2020. Que el Eterno les bendiga, les deseo lo mejor. Shalom Ubrajá, paz y bendiciones. Shalom Ubrajá.